22 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y vamos con lo que les habíamos prometido. Politólogos, ¿para qué? Política y Ciencia Política en Uruguay es el título del libro coordinado por los docentes del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Adolfo Garcí Cecilia Rocha Carpiuk, que fue presentado días atrás, hace ya algunos días veníamos con atraso en esto. El libro se compone de dos ejes principales. En la primera parte hay artículos académicos que abordan a la ciencia política de distintas áreas y bajo la mirada de diversos autores, mientras que en la segunda parte la ciencia política es analizada por los líderes políticos, hay entrevistas con distintos referentes de los partidos, lo vamos a estar comentando ahora. Vamos a estar hablando del contenido de este libro y para eso recibimos a sus autores y coordinadores, Cecilia Rocha Carpiuk, Adolfo Garcí. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, cómo andan? Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá. Una pregunta que seguramente ya respondieron en todas las entrevistas que estuvieron hasta ahora. ¿Por qué este ejercicio de introspección en su propia disciplina? Para ver si mejoramos. La introspección sirve para eso, ¿no? Para ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que podríamos hacer mejor. Le pedimos todo el tiempo a nosotros, a uno de nosotros, le pedimos a la política que mejore, ¿no? Que se mira al espejo. El año pasado, la democracia uruguaya ante el espejo. Que la política se mira al espejo, puede y debe mejorar. Bueno, y nosotros, ¿por qué no? Y lo hacemos bastante sistemáticamente en la ciencia política, capaz que más que en otras disciplinas, diría. Tenemos esta cosa de introspección y de análisis autocrítico. Tenemos tradición en mortificarnos a nosotros mismos, no solo a los políticos. Lo dicen en la introducción, hay también una tendencia internacional de la ciencia política de hacer este ejercicio de reflexión. Sobre todo en América Latina, porque en América Latina la ciencia política es una disciplina muy joven que empezó a despegar la restauración democrática, las transiciones democráticas. Entonces, no es como la ciencia política en Estados Unidos, que tiene 100 años, ¿no? La primera asociación de ciencia política fue creada hace 100 años allá. Y aquí no, tenemos, no sé, tres décadas de trabajo. Entonces, es parte también del proceso de consolidación y formación disciplinaria, ¿no? Y además porque discutimos mucho entre nosotros. Parece que no, o capaz que parece que sí, no sé. Pero discutimos bastante entre nosotros sobre qué es hacer buena ciencia política. Y este libro un poco recoge eso también. ¿Qué es hacer buena ciencia política? Bueno, es hacer buena ciencia, entonces tiene que ver con el manejo de teorías, tiene que ver con la construcción de evidencia, con la contrastación empírica. Tiene que ver con la inserción en redes internacionales. Hacer buena ciencia es hacer una ciencia global, conectada con lo que pasa en otros países, ¿no? En realidad, sí, hay distintas formas de ver lo que es hacer una buena ciencia política, ¿no? Tenemos algunas corrientes dentro de la disciplina que son como más favorables a usar ciertos métodos o más cuantitativos, los números más acercados a la economía. Y otros que somos más cualitativistas, por ejemplo, tenemos diferentes teorías con las cuales creemos que podemos explicar mejor la realidad. Y no tenemos aguerdos internos sobre eso. Lo que sí tenemos acuerdo es que tenemos que ser muy rigurosos, usemos el método que usemos en nuestros informes y en nuestras producciones finales. Esto hablando de la ciencia política académica, que es la única que hay, ¿no? Eso, capaz que vamos a hablar un poquito sobre eso. A ver. Sí, porque, bueno, nosotros hacemos ciencia política pensando en que sea ciencia y que sea global, que sea universal, como decía Cecilia. Cecilia, pero también pensamos que la ciencia política, muchos de nosotros, yo diría que en general pensamos que la ciencia política también tiene que ser útil para el entorno. No en vano pertenecemos a la Universidad de la República, que se inscribe en la tradición de Córdoba, de movimiento universitario, que piensa en términos de sociedad, que piensa en términos de extensión, que piensa en términos de relevancia social de su producción. Entonces tenemos un ojo puesto en tratar de no ser completamente inútiles para la gente que nos rodea. Ahora podemos también entrar en eso, porque sobre el final del libro, Fito escribió una especie de cálogo de lo que debe hacer la ciencia política, ¿no? Recomendaciones, mandamientos, lo podemos ver como... Los diez mandamientos. Los diez mandamientos de la ciencia política. Pero antes, un tema que tienen que sortear, y yo me preguntaba, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el público destinatario del libro? Si son los politólogos y ustedes mirándose a sí mismos, o también el público más general, porque ahí hay que superar una primera confusión o un primer campo no tan claro, que ustedes saluden directamente en la primera parte del libro, que es, bueno, pensar la ciencia política como el análisis de la coyuntura política. Y es mucho más que eso. Y ahí hay todo un campo para conversar a propósito de qué es lo que hacen los politólogos, más allá de cuando los vemos acá en una entrevista hablando, por ejemplo, de una campaña electoral. Sí, bueno, el libro tiene como una naturaleza bifronte, ¿no? Por un lado, sí tratamos de llevar la disciplina a la sociedad, de que se conozca lo que hacemos, más allá, como vos decías, de esa punta del iceberg que tenemos, que son los analistas políticos, los fito-barced del país, que salen en la tele, sobre todo en periodos electorales, y hacer análisis de coyuntura. Los encuestadores. Los encuestadores, ¿no? Que han tenido, o sea, toda esa pata de la ciencia política ha sido muy importante para que la disciplina, que es muy nueva, sea conocida en la sociedad, ¿no? Y que una disciplina tenga reconocimiento social es fundamental para que se sostenga, para que tenga fondos y para poder seguir trabajando, ¿no? Pero no es lo único que hacemos. Y en este libro también queremos mostrarle al público otras de nuestras aristas y nuestras vetas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos en materia de historia política, relaciones internacionales, que es un área bien nueva, ¿no? Antes las relaciones internacionales estaban más asociadas a los estudios del derecho, y ahora tenemos muchos analistas e investigadores que trabajan ese tema. Entonces tiene esa parte de querer llegar a todo público y también dirigida a nuestros estudiantes y a otros politólogos ya formados para que conozcan el desarrollo de la comunidad académica a la que pertenecemos, ¿no? Y después, bueno, las entrevistas a los políticos, no sé si vamos a hablar de eso específicamente, pero tenemos... Sí, yo tengo una pregunta bien puntual sobre eso. Bien, no hago spoiler entonces y esperamos. Pero bueno, esa parte sobre todo es la más jugosa, creemos, para todo público. Antes de pasar a esa parte, entiendo lo que vos planteás a propósito de, digamos, cómo en la academia, en los distintos frentes que abordan, también hay un campo ya en la vida profesional, por ejemplo, el trabajo en las oficinas del Estado, monitoreando y hasta diseñando las políticas públicas que se van aplicando. Y eso me parece que también es bastante poco visible y no sé hasta qué punto está desarrollado en el país. ¿Cómo lo ven? Es una parte clave de la ciencia política, es muy importante, ha tenido un desarrollo muy intenso en los últimos, capaz que 15 años, Cecilia. Los estudios sobre políticas públicas en toda América Latina y en Uruguay han crecido muchísimo y entonces tenemos muchos colegas trabajando en el Estado, haciendo eso, ¿no? Construyendo información, colaborando con las políticas públicas. Les voy a poner un ejemplo. En la Oficina Nacional del Servicio, la Oficina Nacional del Servicio fue dirigida por Conrado Ramos, un colega, y sus dos principales ayudantes, dos excelentes politólogos, ¿no? Diego Goneta, Alejandro Milanesi, que trabajaron en la reforma del Estado. Pero hay politólogos trabajando en OPP, hay trabajos en el Mides, ¿no? En fin. La política no es solo la competencia electoral, aunque es una parte apasionante y que nunca nos falte, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que la competencia electoral es para elegir gobernantes y para elegir alternativas de política pública. Entonces hay toda una parte muy importante que es lo que pasa entre las elecciones. Y ahí hay mucha gente, muchos colegas trabajando. Y ahí se abre también un campo de tensión que vos y tú has estudiado mucho, ¿eh? Bueno, el técnico trabajando y, bueno, cómo se relaciona con el sistema político a la hora de llevar al territorio eso que de repente estaba estudiando en la academia. Sí. Absolutamente. Hay una tensión que es muy, muy, muy importante, muy, ¿qué? Muy generalizada en el mundo entero que se tramita de maneras distintas según los distintos sistemas políticos. Ahí me dan el pie para preguntarles sobre la parte de las entrevistas que, bueno, hay entrevistas a expresidentes, ¿no? Luis Alberto Lacalle Herrera, está Sanguinetti, bueno, también está Guido Manini Ríos, Pablo Mieres. Y hay algo que me llamó la atención sobre alguna de las preguntas que es que ustedes como se abren a ellos y les dicen, ¿servimos para algo? ¿Sienten que los respetamos? ¿Ustedes tienen dudas sobre cómo los ve el sistema político? Y sí, claro. Sí, por supuesto, ¿no? ¿Somos creíbles o no somos creíbles? ¿Somos útiles para ellos o no somos? Además nos parecía un poco justo, un poco no, nos parecía justo. Vivimos hablando de ellos, ¿no? Que ellos tengan la posibilidad de hablar de nosotros nos parecía como mínimo justo. Además es interesante tener el feedback, ¿viste? Tener la opinión de ellos. Y las respuestas fueron divertidas, ¿no? Desde el Pepe Mujica diciendo, no, todos tienen camiseta, no se les puede creer nada. Hasta capaz que en otra punta, capaz que Mani Ríos, ¿no? Diciendo, cuanto más imparcial es mejor. O Sanguinetti diciendo, sí, capaz que no los escucho en la radio, pero cuando publican libros los leo. En fin, una conclusión que sacamos con Ceci es que, por suerte, no somos tan importantes. Eso te saco una mochila, ¿no? No, no, no es que seamos tan importantes. Nos leen, pero no viven pendientes de nosotros. Así que si no viven pendientes de nosotros, capaz que se ofenden menos cuando a veces... No es que no somos tan importantes. Yo creo que nos toman en su justa medida, ¿no? Por ejemplo, escucha las encuestas, pero después hacen su propia lectura de las encuestas. Lea nuestros libros, pero después hacen su propio proceso de tamizar nuestra información y usarla para sus propios fines, que son otros, ¿no? Bueno, hay una respuesta muy común, que es, bueno, sí, le doy... Miro las encuestas, pero... Exacto. Como esa cosa de, sí, te miro, pero más o menos, pero te ninguneo un poco, ¿no? De acuerdo a cómo vaya dando. Mira, y yendo a un tema bien de fondo, es... Vuelvo a lo que decía Nico, porque vos lo conectaste, ¿no? A la relación entre el político y el experto. Lo que no puede faltar es la comunicación, es el diálogo. Nosotros no podemos pretender de ninguna manera que nuestra palabra sea la palabra sagrada, hablando de mandamientos, que sea palabra sagrada, ¿no? Lo que uno sí espera es que es ser leído o ser escuchado con seriedad, ¿no? Que se aprecie que el lugar de donde escribimos, que es el lugar de la buena voluntad y el lugar de la seriedad, de la responsabilidad. Pero no aspiramos de ninguna manera a que nos obedezca a nadie ciegamente, que la distancia esa nunca falte, la distancia entre el político y el experto. Y ahí hay una línea muy fina también, que es entre promover más uso de evidencia en el arte de gobernar, ¿no? Los políticos en las entrevistas dicen mucho, ¿no? Nosotros tenemos el arte de gobernar y esto se aprende a la cancha. Pero lo que nosotros estamos mostrando es la importancia de usar los conocimientos técnicos que les brindamos para que ellos tomen mejores decisiones. Pero nosotros les mostramos la alternativa a ofertas que hay. Por ejemplo, políticas educativas. ¿Qué hacemos? Bueno, les mostramos. Mirá, en Finlandia funciona esto, en América Latina esto no funciona por tal o tal razón. Mostrarles ese espectro, pero después la decisión política final es de quienes fueron electos democráticamente para ser gobernantes, ¿verdad? Entonces tener muy claro eso, que no hay una propuesta en términos de una tecnocracia, sino de una mejor complementariedad entre el mundo de la ciencia y el mundo de la política. Este es un país, de todos modos, cortita y a pie, este es un país donde, al menos para mi gusto, capaz que vos sé si estás de acuerdo, el mundo político tiende a sospechar demasiado. Demasiado. En este país se sospecha demasiado del experto, se sospecha demasiado de la camiseta, ¿no? Esto de, ¿desde dónde me estás hablando? Sos un traficante, ¿no? Sos un operador. Sacate la máscara. Sobre eso les quería preguntar, porque en realidad decimos que es una disciplina que aterrizó en Uruguay hace relativamente poco tiempo. Se me ocurren también preguntas en relación a eso que la dejamos para más adelante. Pero esto que decía Pepe Mujico, un poco en serio, un poco en broma, ustedes todos tienen camiseta. Claro. ¿Cómo lidiar con ese desafío a la hora de comunicarle a la opinión pública, más allá de que ustedes tengan la convicción interna de que no tienen una camiseta, de parecerlo? Parecerlo. Claro. Además de ser, parecer, ¿no? Tenemos el mismo dilema que el periodismo. Exacto. Ahí hay un poco en común con los periodistas. O con los fiscales. Hay subsistemas de este país que hay que blindar absolutamente respecto a los partidos. La ciencia política es uno, el periodismo es otro, la justicia es otro. Es importantísimo. Los partidos precisan gente competente, gente inteligente, gente culta y expertos, y bienvenidos, diría yo, los expertos, ¿no? Que pasan de un lado al otro. Ok. Pero hay que blindar también ciertos subsistemas para que la política y para que la sociedad, para la comunidad de práctica democrática sea mejor. Entonces, ¿nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que dar prueba todos los días de la equidistancia. Como ustedes. Todo el tiempo. Para mí el secreto es el diálogo con todo el mundo, el diálogo con todo el mundo. No se puede construir amistad. Amistad con los políticos no se puede detener porque después se enojan cuando vos los criticás. Diálogo y respeto. Equidistancia, para decirlo como se dice en Harvard, a cara de perro. Equidistancia. ¿Se acabó esa pregunta, Cecilia? Sí, no, sin duda que esto de... El Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, que es como la principal fuente de irradiación de la disciplina en el país, ha tenido una vocación muy larga de trabajo con todos los partidos. Cada vez que hacemos un evento tratamos de que aparezcan referentes de todos los partidos. Hay experiencias de cooperación, por ejemplo, sobre mujeres y política que eran con la bancada bicameral femenina, es decir, con gente de todos los partidos. Y esa es una buena práctica que nos permite estar como en esta equidistancia, promover esta equidistancia que mencionaba Fito. También después está la cuestión del método científico y del rigor científico. Cuando vos haces una investigación rigurosa, los resultados se pueden... Si a cualquier persona que intente replicar los resultados le da lo mismo y todo eso te da muchas garantías de que lo que vos hiciste no fue de la camiseta o tratando de promover una visión, sino que fue un trabajo riguroso y que otros pares, otros científicos, pueden dar cuenta de que es así. Y después también está la cuestión de separar... O sea, cada uno de nosotros tiene su brazoncito, ¿no? Cuando vamos a votar, cada uno de nosotros vota algo, tiene sus... Algunos no tenemos corazón. Además son ciudadanos. Algunos no tienen corazón. Algunos no tenemos corazón, lo hemos perdido en el camino de la vida. Pero la mayoría sí lo tenemos y tenemos que hacer un esfuerzo de separar y decir, bueno, yo... La vida profesional. ...y director de tesis, ¿no? Yo me pongo el bonete, me pongo el gorro de politóloga y es una cosa. Yo me pongo el gorro de militante o política por fuera, ¿no? Cuando yo hablo con mis amigos o con mi familia o lo que sea y es otra cosa. Y ahí tenemos a los politólogos y las politólogas que se han ido directamente a trabajar en la política. Fernando Amado, Patricia Soria, Pata González, hay un montón de politólogos que han dicho, bueno, Constanza Moreira, Conrado Ramos, que han dicho, bueno, nosotros acá dejamos este bonete, no nos sacamos este gorro y nos ponemos el gorro o el bonete de la política y ser muy explícitos desde dónde hablamos en cada momento creo que es muy importante. Claro. Yo recuerdo perfecto cuando pasó Pepe Mujica en la nave de Nodriza por el Departamento de Ciencia Política, ¿no? Y así abdujo a Constanza Moreira. Me acuerdo perfectamente de ese momento y yo el abrazo que le di, le dije, los partidos precisan gente inteligente, gente culta, gente bien intencionada como vos. O sea, está bien que gente pase de un lado al otro, está bien. Ahora, si estás en el mundo de la ciencia política es una cosa, ¿no? Le rendís culto a... ¿no? Tu altar es el altar de la duda y el altar de la evidencia y el de la equidistancia. Estás en la política, estás en otro juego. complementario. Tengo acá los 10 desafíos de la ciencia política uruguaya para la próxima década. En este caso, este capítulo está firmado por Fito, no está firmado por Cecilia. Cecilia, de estos 10 mandamientos coincidís con todos, tenés matices. A ver, no sé si da para que los lea a todos, pero puedo mencionarlo. Dale. Una ciencia política plural, una ciencia política con vocación por la excelencia, una ciencia política globalizada, una ciencia política más audaz, una ciencia política que maneje mejor su relación con los partidos, una ciencia política comprometida con su entorno directo, una ciencia política modesta, una ciencia política extendida en el territorio, una ciencia política más profesionalizada. Comparto 9 de 10. 9 de 10, bueno. A ver, ¿vos sabés qué? A los 9 nos cae con ciencia. No, vayamos al listo. Esto creo que Fito no lo sabe. Bueno, me estoy enterando de algo. Muy bueno, dale, dale. No, comparto absolutamente todo el decálogo. En realidad tuvimos alguna diferencia en algún momento, te recordarás, Fito, sobre el tema de, Fito hablaba en un momento de la partidización de la ciencia política, ¿no? De que había una tendencia a la partidización y yo eso no lo comparto. ¿Qué quiere decir eso? Partidización de la ciencia política. ¿Qué quiere decir partidización, Fito? A ver, ¿cómo vuelvo? No manejar bien la relación con los partidos en términos de equidistancia. Justamente fallar en este desafío que estábamos... Exactamente. Fallar ahí. Bueno, porque eso... Es una discusión que yo tengo hace 10 años. Pero eso se da porque, por ejemplo, en investigaciones nos estoy inventando escenarios. No, no en la parte de investigación, sino de repente en no... Bueno, de repente no dar pruebas todo el tiempo de equidistancia. En el trabajo académico, el trabajo académico es excelente. Para mi gusto, el trabajo que hacemos acá en Uruguay es excelente y cada vez más reconocido en el mundo. Pero bueno, no siempre logramos transmitir a la gente que somos realmente equidistantes. No siempre lo logramos hacer. Y ahí es donde tenés el matiz, Cecilia. Yo tengo un matiz porque yo sí siento que quienes... Bueno, yo me dedico a la academia y no me van a ver capaz haciendo análisis político de la prensa y demás. Entonces yo creo que quienes trabajamos en la academia sí tenemos una postura de equidistancia con los partidos que es muy clara y que tiene que ver mucho con esto de basarnos en el método científico. Entonces creo que esa sospecha como que no está del todo bien puesta sobre quienes trabajamos en la academia. Quizás sí cuando se hacen análisis políticos coyunturales, esto de salir a la prensa o a la radio minuto a minuto para hablar de lo que pasó ayer con el video de Ojeda. Bueno, ahí cuando vas a hablar, bueno, quizás ahí sí podés tener una... O sea, es como menos riguroso en algún sentido de que no estás basado en un método o en datos y eso puede generar dudas de si tenés una camiseta o no. O sea, es un palo a Fito porque... No, no, es un ejemplo. El problema, el que alude Fito es un problema generado por gente que tiene... Gente profesional es muy destacada y que habitamos habitualmente, pero tiene que ver con la exposición de la ciencia política en el análisis de coyuntura. Creo que... Ahí va. Esa actividad de la ciencia política que es muy necesaria que nos hace tener el vínculo con la sociedad y yo la valoro mucho, creo que ahí puede estar más la duda de la partidización que en la parte más académica de quienes hacemos investigaciones que resultan en libros y revisiones que están revisadas por padres y demás. Entonces, comparto, ¿no? Pero creo que solo en una parte de lo que hacemos y no en todo lo que hacemos. Es un riesgo enorme, ¿no? Este asunto de estar siguiendo la coyuntura es apasionante, sí, es necesario, creo que es necesario. Creo que en el largo plazo, si arrancamos, no sé, en la década del 80 hasta ahora, creo que la ha hecho bien a la disciplina, la ha hecho conocida, pero tomamos un riesgo enorme y a veces podemos perjudicarla, ¿no? Si no logramos transmitir que lo que hacemos es esto, ser serios, ser responsables, ser equidistantes, si no logramos transmitir que no tenemos corazón, ¿no? O que el corazón está en suspenso, que está paralizado, ¿viste? A la hora de analizar y podemos afectar la credibilidad de la disciplina. Es que tiene que ver también con los tiempos, ¿no? Porque el tiempo de la opinión de coyuntura es un tiempo muy... es vorágine, ¿no? O sea, hoy te llaman para hablar mañana a las 7 de la mañana sobre un tema. Yo siento que ahí la reflexión puede estar mucho más en riesgo de estar atravesada por tu corazoncito, ¿no? Comparado con las investigaciones que nos llevan 10 años y donde hay mucho ojo puesto en eso y mucha revisión. Te agarran en noviembre, un periodista, un amigo en noviembre te agarra mal dormido a las 7 y media de la mañana. Medio enojado con tu partido. ¿Qué puede pasar en el bataje? No, la probabilidad de que haya en el frente tiende a cero. Entonces, te armó un escándalo, ¿viste? Eso te quedó... De mil demonios, ¿no? Están más expuestos. ¿Te arrepentís del tiende a cero? No, la verdad que no. No, no, no. Yo creo que en el fondo de su alma el 99% de los frentistas pensaba lo mismo. Empezando por Daniel Martínez, a quien se lo he escuchado decir después. No, no. No, porque además es honesto, es muy honesto. Capaz que... Y además no era cero. Tendía a cero. El debate es apasionante porque además de que nos hace sentir un poco culpables o por lo menos a mí de generarles esas discusiones entre ustedes. Pero claro, porque por un lado entiendo el... Bueno, se pierde la rigurosidad en ese tipo de análisis de relación y investigación que lleva años. Por otro lado, ayuda a quienes no estamos dentro del campo a entender y analizar la realidad política con conceptos que son mucho más profundos que los que podríamos hacer por fuera. Y ese es un balance que entiendo que da una cuenta dentro del campo pero fuera del campo da distinto, ¿no? Sí. Pero es súper necesario el análisis político porque como decía Fito, la vocación del diálogo con el entorno, por suerte, la ciencia política uruguaya es muy alta. Vos vas a Estados Unidos y eso no existe. La academia está en la Torre Marfil, se leen entre ellos, se escuchan entre ellos y esto de estar acá en la prensa, de dialogar y todo, es algo muy de la... Bueno, que viene de la reforma de Córdoba y la visión más extensionista de la universidad y para nosotros es muy importante devolver a la sociedad lo que nos dan a nosotros que es la posibilidad de hacer lo que nos gusta e investigar y demás. Entonces para mí es una pata muy importante, no te sientas culpable. Los principales responsables de la salud de la democracia uruguaya y de la política uruguaya son los partidos o son los principales actores. Pero todos tenemos una responsabilidad en esto, todos. Ustedes los periodistas, nosotros los politólogos de las distintas... Hagamos lo que hagamos, análisis político o trabajo académico, la gente, la gente en las redes, la ciudadanía, las organizaciones sociales y nosotros somos muy conscientes de esa responsabilidad. Con modestia, pero somos conscientes que tenemos una responsabilidad. Bien. Fito, Cecilia, muchísimas gracias por estos minutos. El libro se llama Politólogos para qué? Política y ciencia política en Uruguay. Están todas las librerías. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amables. Ahora, cuando son las...